Todo está listo para el regreso de uno de los programas pioneros en talentos Factor X que llegará a las noches de RCN en los fines de semana y aquí te contaré todos los detalles que debes saber de esta competencia que llega cargada de muchas novedades para disfrutar del talento colombiano y veremos el nacimiento de una nueva estrella de la música mi nombre es Maritza Ariza y bienvenidos recordemos que ha sido un excelente trampolín como palanca para lograr el éxito como sucedió en su momento con Camilo Farina Shaira Y hasta Gracie ¿Sabías que ellos fueron parte de este programa? En un próximo video les voy a compartir un poco más de las de esta trayectoria porque ellos han logrado posicionar sus canciones y ahora cuentan con una carrera exitosa y millones de fans por el mundo Lo interesante es que todos trabajaron con el equipo del cantante y compositor José Gaviria que ha estado en el programa desde su primera edición en 2005 hace 17 años lo cual es un jurgo y quien es parte del jurado una vez más para encontrar a estos diamantes en bruto ¿Será que lo logrará una vez más? Y que venga el 2022 con todas las cosas buenas y con un factor X que se quede para siempre Yo lo que siento es que tú estás muy calmado Porque yo gano con cualquier categoría Porque junto a él estarán artistas sumamente talentosos como la cantautora española Rosana toda una institución de la música y de la que fue parte también de la edición pasada en la que se enamoró y con todo el talento que hay en nuestro país Gracias, mira, es que Colombia tiene que saber que tendremos eliminados a los regionales que todo el mundo va a estar en riesgo y que ésta arranca con todas Y si de talento colombiano pues hablamos tenemos que mencionar a los muchachos de piso 21 quienes le darán el toque urbano y de juventud al grupo para encontrar talentos en géneros no tan convencionales En este factor X nadie tiene nada asegurado Cualquier acto se va en cualquier momento Su categoría se va a ir así como vino Rápidito Finalmente la nueva integrante del equipo es la bella y talentosa actriz y cantante Carolina Gaitán Que está haciendo toda una sensación tras darle su voz a uno de los personajes de la película de Disney Encanto y poner en lo más alto del top de Billboard a la canción We Don't Talk About Bruno Sin dudas con este panel de expertos solo los mejores podrán avanzar hasta llegar a las galas que se celebrarán en la ciudad de Bogotá Dentro de las novedades el programa tendrá cambios para la edición de este año Tenemos vestuarista, maquillador, artista gráfico, coach vocal para todas las categorías Empezando por la presentadora principal y el del camerino Laura Barhun, ex reina de belleza, ya no estará en el backstage con los participantes Sino que será la presentadora principal Ya que años lo ocupó Andrea Serna que en su momento fue reemplazada por Karen Martínez Estoy demasiado feliz, como saben en la temporada anterior tuve la oportunidad de estar en backstage Pero me encanta esta vez estar desde el principio de todo, desde las audiciones Y yo estoy ahí para presenciarlo pedacito por pedacito y ustedes van a ver, se van a conectar tanto como yo con cada uno de ellos Ahora un nuevo presentador, Orlando Liñán, uno de los actores que interpretó a Diomedes Díaz en el canal RCN Será el encargado de estar con los concursantes detrás de bambalinas y darle ese toque de humor a la competencia Como audiencia podremos ver cómo es que se prepara el programa y todo lo que pasa detrás de cámaras preparando las presentaciones Es cargado de emoción y adrenalina, puesto que este programa se convierte en una de las experiencias con más sacrificios y esfuerzos Desde los viajes para llegar a presentar la audición, las largas filas de una noche entera buscando un sí Y luego varias etapas en las que entran en riesgo a salir La instalación de campamentos regionales será una de las grandes novedades de la versión 2022 de este programa musical En ellos competirán los mejores de cada ciudad y ninguno tendrá su lugar asegurado Bueno, bueno, es que va a haber eliminados a casi todos los capítulos, ¿ah? Por lo que veo es que esto no va a ser ni parecido a lo que se había visto antes Además, los colombianos podrán votar e incidir en las decisiones de los jurados Miedo, pues no sepan que va a votar el público ¿Público? El público Nosotros somos el jurado ¿Qué tal les parecen? ¿Les emocionan ver esta nueva versión? A mí en lo personal me ha generado bastante intriga y más con el histórico de artistas que hemos visto Que ha apoyado en un pasado y que hoy en día es una inspiración en todo el mundo Es una gran referencia de calidad de selección de estos artistas Hola a todos, yo soy Carolina Gaitán y esta es una invitación a que no se pierdan A que se conecten con Factor X Porque en esta edición va a estar increíble y viene con muchísimas sorpresas Besotes vuelan Para todos los gustos, todas las edades, todas las regiones Sino que también vamos a ver personas muy especiales Vamos a ver historias, vamos a ver qué pasa entre ellos Vamos a ver un poco de presión por la competencia Se van a dar cuenta que incluso aquí en Factor X es más difícil que la misma industria Si les gustaría saber algo adicional, no duden en comentarlo Como siempre aquí con recomendados de la televisión y del cine Besote para todos, los amo Y no olviden que también me pueden encontrar en las diferentes redes sociales como Maritza Ariza Periodista Factor X, todo está en juego Gran estreno 29 de enero, sábados y domingos a las 8 de la noche ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.